Y ayer, ayer, el número dos de Pablo Iglesias dice que en España su objetivo es hacer ese frente popular. No sé si esto vosotros lo entendéis o no lo queréis oír, o os parece que escucharles y ver sus pretensiones es algo estratosférico. Y es que escucho lo que dicen, veo lo que quiere Izquierda Unida, veo que el PSOE hay un sector que quiere también ir por ese camino, por lo tanto, esto de frikis aislados me parece un análisis un poco... Vamos a ver, el Partido Socialista está pendiente de un proceso de renovación lo suficientemente importante para no plantearse ahora ningún tipo de coalición con nadie. El último proceso de renovación lo llevó a cabo un señor que se llamaba Zapatero y barrió a toda persona que no opinaba igual que él. Esa es la democracia. Desde que empezasteis el TINEL, los procesos de renovación del Partido Socialista... Sí, sobre todo a uno, que le puso el presidente del Congreso. El Partido Socialista, los procesos de renovación desde el TINEL han consistido en acercarse a la racialidad y al independencia. Pero si se quejaron los propios socialistas en los medios de comunicación... Desde el año 2003, perdóname que te lo recuerde, en el Partido Socialista, en ese partido por el cual andáis muchos por ahí rondando, en el Partido Socialista nos han hecho más que locuras. Locuras que han jugado con el futuro de España, que han jugado con el futuro del propio Partido Socialista y que están jugando con la gente. Os habéis lanzado a la demagogia, al discurso fácil, al abandono de las ideas, al maridaje con los independentistas. Habéis hundido España, habéis anulado la unidad legislativa de España y habéis ahumado a todos los independentistas. Me puedes gritar lo que quieras, Javier. La realidad, ¿dónde está Pachivarque? ¿Dónde está Nicolás Redondo Terreros? ¿Dónde está Mújica? ¿Dónde está Gochonemora? ¿Dónde les habéis metido a todos? Pero te da cuenta el discurso que estás diciendo. Sí, la realidad es España. La crisis que todo el mundo acusa a la demagogia resulta que la están subiendo. Al fondo, no me lleves el discurso donde tú quieres, no me lleves el discurso por las historias. Vamos a ver, ¿RC está hermanado con estos señores y hermanado con el independentismo? ¿Me estáis hablando de... ¿Habéis hecho pactos con ellos o no? No, 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 ¿qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Me están pidiendo que vaya a haber una coalición con estos señores? El Partido Socialista no está en competir con ellos ni en atacarles ahora mismo a ellos. ¿Qué ha hecho a Pachi López? Porque ha hecho lo contrario. El Partido Socialista está ahora mismo en recuperar la ilusión de la gente que se nos ha escapado ahí. Que evidentemente se ha escapado. Yo estoy en una. Y eso es lo que hay que hacer. Y lo que está haciendo la derecha es atacar, atacar, atacar y atacar a este señor que es, quieras o no, darle de comer a este bicho. Y esto es lo que se está haciendo. Y esto es lo que se está haciendo. Hay que callar. Javier, perdón. Perdón, perdón. Yo no sé de a quién se... Perdona, Carmen. Yo no sé a quién te refieres, Javier, con la derecha. Aquí en esta televisión, desde antes de que os vienes cuenta de que existía, hemos estado criticando con lo mismo que estamos diciendo ahora. Y no, lo que no se puede pretender es ahora decir que todo el mundo se calle. Yo no sé quién es la derecha si estás hablando del PP. Porque, desde luego, lo que se está haciendo en esta televisión, que es una televisión independiente, en la que criticamos, lo ves a todo el mundo... ¿Pero tú crees que la gente ha votado a Podemos por estos vídeos? ¿Tú crees que la gente ha votado a Podemos por estos vídeos? No, es que... Ha votado por otras declaraciones de este hombre. Es que este hombre cambia en un momento dado. Pero esto que estás viendo en esta televisión, no se sabe en otras. Evidentemente. Es más, hasta la televisión española es en Nero y era un tertuliano más. Quiero decir, aquí estuvo tres cuartos de hora, en cuanto dijo las cosas que dijo, no se le volvió a llamar. Pero ha sido Nero y todo esto que ven en esta televisión, no sale en ninguna otra televisión. Isabel, ¿pero tú crees que la gente le ha votado por esto? No, lo primero, porque no les ha llegado. Y lo segundo, porque este hombre se ha estado preparando las tertulias desde hace meses y meses y meses, con un equipo todo el día anterior, preparándole unas intervenciones. Esto es una estrategia completa. Y él sabía que por el camino de esos vídeos no podía ir a ningún sitio. Pero sí es muy fácil si recoge el descontento general por una crisis dramática. Esto en España, los ultras son los de Podemos, en Grecia son los de Siriza, en Francia son los de Le Pen, y suma y sigue en Alemania. Este fenómeno está dándose en Europa entera por la crisis y lo tiene muy fácil. Pero lo que pasa es que este hombre ha dicho cosas que son muy peligrosas para la democracia. Son peligrosas. Y lo que tenemos es obligación de decirlas. Dejarme solamente un comentario, os pido, de cómo están las cosas encendidas en algunos lugares, segunda noche de disturbios y de qué disturbios, centenares de personas echadas a la calle incendiando, ayer incendiaban hasta un coche de TV3. Y mirad, os pido que veáis estas imágenes de los bárbaros estos que porque están desalojándoles un centro ocupa, una casa ocupa que lleva ocupada ilegalmente, pues décadas, porque creo que son 17 años me parece ya en el centro de Barcelona. Fijaros cómo se las gastan. Ha habido también algunos detenidos. Y la realidad es que aquí las detenciones o la actuación policial lo que acaba es en una auténtica guerra campal. Y hay quien defiende a los ocupas, ¿verdad? Porque es que tienen derecho a ocupar todo. Que este país es tremendo. Es un país muy difícil. Porque estemos ahora, que estemos ahora hablando como hace 60 años de frentes populares y de 75% de impuestos a los ricos. Es que es tan absurdo. Porque es lo peor, la izquierda más reaccionaria es esto. O sea, no es una izquierda progresista. No digáis, ah bueno, es que me sorprende que habláis, estás incluyendo al PSOE y no. No, estoy hablando de este, de Pablo Iglesias, que representa a la izquierda más reaccionaria. Y que no va a ningún sitio con el PSOE, porque tiene dos ideologías completamente diferentes. Pero si yo no estoy hablando del PSOE, estoy hablando de que no hay que tenerle tanto miedo a este. Es imposible. Que no hay que tenerle tanto miedo a este elemento. Pero si no está teniendo el PP, que no se van a poner. Yo personalmente es lo que opino. A ver, ¿a cuántos has visto salir de izquierda diciendo nada de esta persona? Son los del PSOE. Pues es de los ciento de sus elecciones europeas. Es un partido. Pero si no era lo que ha dicho el PSOE. ¿No te parece grave que se callen ante un tipo que le acabáis de ver aquí? Que se jactan de partirse el pudo con uno que consigue. Que nos acaban de abandonar al Partido Socialista. Y ahora les vas a decir, oye, al que te has ido es malísimo y no sé quiénes cuando se les ha defraudado durante años en un gobierno que no les ha dado soluciones. Esa es la estrategia que se busca del PSOE. Pero lo que pasa es que hay un... Se necesita una renovación previa que vuelva a ilusionar y recuperar esa gente. Ni coaliciones ni nada de nada.